La Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, realizó una alianza para trabajar junto con la Universidad del Oeste de Nuevo México, para la conformación de una agenda común con el fin de trabajar de forma conjunta. Una de las líneas de investigación fue el alfabetismo financiero. Por otro lado, los investigadores extranjeros están interesados en las tecnologías de energía limpia y los mexicanos se encuentran trabajando en indicadores energéticos y sustentables. Osvaldo García Mata y Arturo Briseño García conforman el Cuerpo Académico de Competitividad Social, Ambiental y Económica de las organizaciones de la Facultad de Comercio y Administración Victoria. Estos profesores tratan de abarcar temas como lo económico, social y medioambiental. Uno de los principales puntos que estudian es el de energías renovables. Por otra parte, Yesenia López y Mariana Cerón son integrantes del Cuerpo Académico de Estrategias para el Desarrollo Regional, donde su principal tema de trabajo es la línea de emprendimiento. De igual forma, trabajaron con la Universidad de Nuevo México, ya que Silver City, donde se ubica esta institución, es muy parecida a Ciudad Victoria. Gracias a esto, tienen el propósito de realizar un modelo de emprendimiento académico. Otra de las aportaciones en esta estancia en Nuevo México fue la realización de un convenio, donde habrá programas para que los docentes puedan realizar movilidad a otra universidad para impartir cátedra. Además, que puede existir una doble titulación tanto en México como en Estados Unidos, para que los estudiantes de posgrado tengan una perspectiva a nivel internacional. Para finalizar, el director de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, José Antonio Serna, comentó que es muy importante la vinculación con demás universidades, para que los alumnos y docentes puedan hacer movilidad académica como de investigación, ya que fortalece el desarrollo de los alumnos. También mencionó que la Universidad de Buenos Aires se comunicó con la Universidad Autónoma de Tamaulipas para realizar un convenio de movilidad y titulación. Gracias por ver el video.